Si es verdad que no te gusto, no te acerques así Me dijeron que te encanta, que se mueran por ti Buscando el que se enamora, para hacerlo sufrir Si me dices que me amas, no te voy a creer Tu me dices que me quieres, y no puedes ser fiel Me dejaste manejando solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tu me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que el amor te muera Mentirosa, no me importa que el amor te muera Sigues bailando reggaetón, y no te importa para nada lo que siente el corazón Solo te importa el pantalón, y se te nota desde lejos tu magnífica intención Y mira, no es tan fácil, enamorarme nunca fue tan fácil Estar cerca de ti, estar cerca de ti, no es fácil Traicionera, no te voy a creer Traicionera, no me importa lo que tu me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, mentirosa, no me importa que el amor te muera Mentirosa, no me importa que el amor te muera ¡Gracias!